Vámonos Naturalmente Bella con Oscar. ¿Qué tenemos para ahora, Oscar? A ver, platícame. Hoy tengo, me puse a investigar las propiedades del arroz y de la fécula de maíz. Entonces, tengo una receta que es antiarrugas y a la vez te va a aclarar toda esta parte, lo que es la ojerita, no la va a aclarar, a mí es fácil. A ver, vamos. Y ahora vamos a poner tres cucharadas cafeteras de polvo, de arroz y tres de fécula de maíz. Acércate un poquito más al micrófono. A ver, si me escucho, si me escucho. Sí, ahí está. Perfecto. Y vamos a poner a calentar agua, viene siendo un cuarto de taza, ya caliente. Le vamos a poner la fécula y la vamos a dejar que se haga como una especie de atolito. Luego lo vamos a colar y una vez frío le vamos a poner diez gotas de glicerina y tres gramos de vitamina E. Es todo. ¿Con eso? Se pone en el refrigerador y en las noches te lo vas a poner en esta área. Como que si fuera cremita. Ajá, al contorno, todo a tu rostro y te lo dejas y te lo lavas al día siguiente. Entonces, todos los días para que tu cara esté clara, esté sin arrugas, esté rosalante. Así de fácil. Mi número telefónico. Mi número telefónico. Para maquillaje peinado. Adiós.